Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy de mucha chalere, que ya amanezco tomando con mi botella de vino, y con la banda jalando. Si quieres saber que soy, de donde se lo ha cumplido, yo soy de mucha chalere, que ya amanezco tomando con mi botella de vino, y con la banda jalando. Si quieres saber que soy, de donde se lo ha cumplido, yo soy de mucha chalere, que ya amanezco tomando con mi botella de vino, y con la banda jalando. Con una baraja nueva, no quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes, a ese modito de andar. Eres como la sandía, teniendo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pide a Dios que me muera. No tengo padre ni madre, si quieres duela de mí, son la cama en que duermo, se compadece de mí. Tengo mi par de caballos, para la revolución, a uno le llamo el tirguero, y a otro le llamo el gorrio. Ya con esta inerrecido, varía de un campo verde, aquí se acaban cantando. Besos de mucha chalere. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto. Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo, vengo, donde quiera, lavo y plancho, y en cualquier chaparroteero. Ay, 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 dicen por ahí en la cama. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Crínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a subir los tiros. Pero ay, 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 qué risa me da Mi mujer y mi caballo, los dos murieron a un tiempo Pero ay, 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 mi mujer Dios me perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, 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 qué risa me da Y ya con esta inmerecido Con mi sombrero de lado Pero ay, ay, ay Ya les cante a mis amigos El novillo desputado Pero ay, 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 qué risa me da Madre, pues comparen que todo en los emarren Ya lo siempre vaquero con ojo Ahora sí que son verso que así, vean Ya nomás, que se agarren las muchachas del futuro Porque ahí llegó un gallo por acá en Sotolamarina Y pues bueno, aquí andamos en el festejo del señor Javier Castillo ¿Usted es su esposa, oiga? ¿Es su esposa? ¿Cómo está, oiga? Buenas tardes Ya casi tarde, ¿verdad? Hola, buenas Oiga, pues ya que está cerquita de aquí el festejado Es su esposo, ¿verdad? Sí Pues unas palabras que le quiere decir a él, oiga Ya es su cumpleaños Desearle un bonito día Y estamos aquí festejándolo bien contento Dile pues, y bueno Ahí está el junior Ahí ya está bien montado también Bonita familia Y pues se tocó un día más, oiga ¿Verdad? El cumpleaños Por ahí me contaron que hace buenas fiestas Y miren, pues desde ahorita vamos llegando Ya está la banda preparada aquí Así es Y bueno, pues bueno Diosito lo bendiga mucho Muchas felicidades Y bueno, aquí vamos a estar grabando su evento Espero lo disfruten mucho Y saludan a toda su familia Que está por otras partes Que no pudo venir Pero pues sí, hay que vean el video, ¿verdad? Así es Muchas gracias Y saludos a todos Dile pues, y aquí estamos Y ahora sí que ya bien montado Toda la familia Este, va a montar Este, en esta cabalgata Y bueno, muy contentos De estar por hasta estos rumbos De Sotolamarina Ya toda la caballada lista Por acá Y vamos a darle, vamos a darle Y usted que es del cumpleañero, oiga Amigo Mi compadre Tu compadre Dile pues Pues unas palabras que le quiere decir al festejado Pues Que siga cumpliendo muchos años más Y que le deseamos siempre lo mejor Y mucho éxito Dile pues, muchas gracias Y aquí como les decía Pura familia Puros amigos Y pues aquí vamos a disfrutar esta bonita fiesta Desde Sotolamarina, Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estás? Ya acá mis compadres Están tomando café bien temprano Miren nomás Pero aquí estamos, oiga Pues ahora sí que Don Fernando Presidente de Cabalgantes De la Ferenda de Cabalgantes Es una palabra que le quiere decir al festejado Oiga, ahí en su día Aquí estamos con mucho gusto Con el amigo Javier Castillo En su gran cabalgata Esperemos que todo salga bien Y que cumpla muchos años más Y a disfrutar nuestra cabalgata Y a disfrutar nuestra cabalgata Miren, pues muchas bendiciones Y pues aquí estamos Muchas bendiciones Y aquí estamos Así que en este calorcito va a estar bueno Pero pues ahí Mientras nos vayamos refrescando No pasa nada No pasa nada Está bueno, muchas gracias Gracias, Dios los bendiga Gracias, Dios los bendiga Oiga, es amigo suyo, compadre Somos hermanos Ándale, pues Pues ya que lo tiene aquí cerquita Son unas palabras que le quiere decir al festejado No, no, pues mi eterno respeto Gracias por la invitación que tuvimos aquí A su rancho Muy bonito Y como siempre No podíamos fallarle Aquí al amigo Oiga, ya hay música de band Y se va a poner bueno No, no, no Pues como debe ser Así es ¿De dónde vienen ustedes? De aquí de Manuel Tamaulipas Ándale, Dios los bendiga mucho Y pues aquí estamos Gracias Amigos, como les decía Amigos, familiares Del festejado Y seguimos Aquí salió también la asociación De caballantes de Aldama Ahora sí De presas del Rey Buenos amigos de Aldama Y pues aquí el festejado Salvando a todas Las personas que lo están acompañando Rancho El Español Oiga, pues acá estamos Ahora sí que Sotolamarina, Tamaulipas Antes de las mañanitas Pues ya que va a decir Unas palabras que le quiera decir Al festejado Ya que los tiene aquí enfrente Ah no, pues que se la pase A toda madre En su cumpleaños Y todos sus amigos Vamos a estar todos los años Aquí presentes Andile pues Médico, Justino, pues Igual que se la pase bien Si nos quita Dos años más Porque ya no la estamos pasando También con ganas nosotros Ya empezamos Y como decía Pues para el festejado ¿Qué es lo que falta? Por las mañanitas Con la banda Por aquí No más ¡A las mañanitas! ¡Ai, loro! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí acompañándolo en su día festejado. Aquí venimos todos al caballo y mucho gusto acompañarlo. Gracias. Bueno, ya arrancamos esta bonita cabalgata. Ahí viene, apuntando el señor Javier. ¡Voy nomás! Es la canción que no puede faltar. Está encabezando esta bonita cabalgata, el señor Javier con su esposa y todos los hermanos y amigos de a caballo. Eso es lo bonito de las cabalgatas. 100% familiar, puros amigos. Pura familia. Dos vicios tengo en la vida. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen beber la carima, que yo llamo de buen caballo y las santas de una dama. ¡Voy nomás! Jalamos en buen caballo, a correr a mi ranchera, que aunque me siento buena yo, me pierdo en unas caderas. A un hueco nunca le fallo, a un hueco nunca le fallo, a una dama no te quedará. Cuando yo fuera quisiera, que con mi cuero volvara, que tu cerebro amorturada, y que los hará una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Los lomos de un buen caballo, a correr a mi ranchera. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Aquí vamos en Rancho El Español, ahora sí, propiedad del señor aquí, Javier Castillo, su familia. Y agradecidos por la invitación, y ahí la banda tocando al son. Desde acá ahora sí que, Sotolamarina, Tamaulipas, miren nomás. Qué bonito pastizal para los animales de este labre. ¿Qué sacaste desde ese? ¿Carretero? ¿Quién es? ¿Quién es? Es nomás. Pues aquí que se van a morir de hambre los animales. Oye. Pues aquí que se van a morir de hambre los animales. Aquí que se van a morir de hambre los animales. Lo que se van a morir de hambre los animales. ¡Gracias! Música Katarino le gritaba, no sabe nadie, con los tres habitados rurales Música Katarino le gritaba, a mi vale cuesta arriba Los baratos que me dejan en los oscuros con saliva Katarino le gritaba Música 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! la banda puros médicos veterinarios la banda Vamos a adelantarse, vamos a adelantarnos por allá. Vamos a adelantarse, vamos a adelantarse. 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 Vamos a adelantarse. Vamos a adelantarse, vamos a adelantarse. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!